El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria a través del Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal desarrolla modelos de simulación de crecimiento con la finalidad de brindar al sector herramientas para la gestión y la toma de decisiones, Saga. La finalidad de generar estos modelos matemáticos es contar con proyecciones que se aproximen a la realidad, estimar resultados, evaluar riesgos y obtener niveles menores de incertidumbre en el momento de tomar decisiones, en este caso, vinculadas al crecimiento y al rendimiento de las unidades productivas forestales y los sistemas que lo involucran. Debido a la duración de los ciclos productivos forestales entre 8 y 20 años aproximadamente, tener disponibles sistemas de apoyo a la gestión permite contar con una herramienta que evalúe las mejores alternativas de manejo y tomar las decisiones más acertadas para la eficacia y eficiencia de un proyecto. Es así que esta alternativa puede trasladarse al ámbito de la investigación en cuanto a que estos modelos permiten diseñar ensayos experimentales y evaluar predicciones globales de producción, ya sea a nivel regional como nacional. Un ejemplo de aplicación de estos modelos lo podemos encontrar en tareas de manejo silvicultural para simular los efectos de los tratamientos y así proyectar posibles consecuencias de una decisión con capacidad de influir en la producción final, ya sea desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad de los productos. Los sistemas de apoyo a la gestión de niña funcionan desde aproximadamente el año 2003 cuando el ingeniero Metol diseñó el primero para Sargrandis, luego lo hizo para Globus, Duny y Maideni, apuntamos a la producción de pulpa. La utilidad de estos sistemas ayuda a la toma de decisiones a las empresas intentando proyectar lo más cercano a la realidad posible las producciones de volumen que se podrían esperar de un monte que recién se inicia en su turno. Los datos que el sistema pide son los datos de inventario inicial a cualquier edad y el tacto final es el año al que se quiere proyectar. Es un sistema muy sencillo con la base de Excel, de Visual Basic, donde va estimando para cada año de proyección el número de árboles, el área basal, el volumen correspondiente y las variaciones de UP. Lo que nosotros estamos intentando ahora, estamos terminando el primero para Pino y la idea es pasar a un lenguaje un poco más sofisticado, un lenguaje un poco más actual, que es en Gerexos y la idea es que forme parte del sitio web de Iña, donde las empresas puedan ingresar y acceder a diferentes paquetes de diferentes especies, ya sea de palitos o de pino, facilitando la accesibilidad y el manejo de estos datos. Una vez que el modelo está construido, se busca validarlo mediante la evaluación y el análisis de los resultados para proceder a su implementación. Los modelos de simulación utilizados para la producción forestal operan en grupos de árboles, también llamados rodales o árboles individuales en base a algún aspecto o variable de producción que se identifique como prioritaria, por ejemplo, la edad, el diámetro, la densidad, la calidad del sitio, la mortalidad, los cambios de estructura y composición, por ejemplo, a partir de podas y raleos. A su vez, distintos modelos generados en base a diferentes variables pueden interaccionar entre ellos para explicar el comportamiento funcional entre cada una de las variables seleccionadas. El perfeccionamiento y la construcción de modelos de este tipo supone contar con información de crecimiento de las diferentes especies y sus respectivos avances genéticos y esquemas de manejo a nivel nacional. Información que preferentemente debe extraerse de parcelas permanentes y ensayos instalados en distintos sitios y sometidos a diferentes esquemas silviculturales. En el año 2003 se elaboró el primer sistema de apoyo a la gestión de plantaciones de eucaliptus grandis orientado fundamentalmente a la producción de madera para uso sólido. Posteriormente, en el año 2006 se desarrolló un sistema asociado a eucaliptus globulus orientado a la producción de pulpa. Teniendo en cuenta la creciente utilización de otras especies para este uso, INEA elaboró un tercer producto, sistema de apoyo a la gestión de plantaciones de eucaliptus duni. Hoy resulta impensable diseñar un proyecto INEA sin una proyección de rendimientos brindada por un Saga. Las utilidades de esta herramienta son numerosas, ya que brinda la posibilidad de comparar diferentes especies, sitios, densidades de plantación y turnos de cosecha en forma rápida y automatizada, así como seleccionar las alternativas de mejor resultado económico y así mejorar la gestión de las plantaciones, tanto a nivel de un rodal individual como de un conjunto de rodales. Como proyecto de INEA para 2014-2015 nos propusimos actualizar esta base de datos que está desde 2003 ingresando datos de plantaciones más viejas, datos de plantaciones con mayor edad sometidas a diferentes regímenes de poda de raleo de diferentes sitios que no estaban contemplados en la base inicial y a su vez utilizar un lenguaje diferente al Excel en GeneXus de forma de crear una base de datos que quede en un sitio web o básicamente en un CD para que sea más fácil de ingresar y el usuario tenga más accesibilidad a los datos. Esta nueva base tiene una interfase muy parecida a la anterior pero agiliza el uso y tiene más complementos entonces puedes pedirle salidas que a la base anterior no. Esta nueva base te va a estimar el volumen de árboles individual y no por hectárea como lo hacía el anterior tratando siempre de ajustar la proyección a la realidad. Todos estos detalles ayudan a que la estimación final sea lo más próxima posible al volumen lo esperado. Los modelos de sistemas de apoyo a la gestión hoy siguen siendo parte de las líneas de intervención priorizadas en el actual plan estratégico del instituto. En este sentido se está en proceso de elaboración de un cuarto modelo aplicado a PINUS TAEDA en base a datos de dos empresas forestales. A su vez parte del equipo de investigadores del Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal se forman en la generación de modelos más complejos de manera que puedan atenderse nuevas demandas productivas por parte de INEA. mucho mászkoledas de peligro la gestión y tranquilidad degets de calming Gracias.